Queridas amigas y amigos, en este programa Horacio Medina, presidente de la PDVSA TOT, la PDVSA designada por el presidente legítimo Juan Guaidó, nos dice la verdad sobre la protección y defensa de SIGGO y de esa cadena corporativa y todo lo que tiene que ver con los activos de Venezuela en el exterior. Y a los que les gusta este tipo de programa, los invitamos a conectarse a nuestro canal. Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Venezolanos TV, a este programa Actualidad de SIGGO y vamos a hablar de una materia que siempre es noticia, sobre todo en el ámbito de los venezolanos, que es el petróleo, el petróleo que ha tenido tanto que ver con la historia contemporánea de Venezuela. Y para hablar de eso, vamos a conversar con el presidente de PDVSA, o sea, la PDVSA que representa o que está representada por el gobierno legítimo de Venezuela Juan Guaidó. El presidente de PDVSA actualmente es Horacio Medina. Bienvenido, Horacio. Sí, saludos, Alex. Sí, para toda tu audiencia. Gracias por esta nueva oportunidad de estar en Bienvenidos Venezolanos TV. Creo que es obligatorio, Horacio. En los últimos días, en las últimas semanas, ha habido un gran debate público sobre la protección de los activos nacionales en el exterior, sobre todo los que tienen que ver con la industria petrolera. Entonces hay un diputado muy emblemático de los sectores democráticos venezolanos, Julio Borges, que también ejerce la función de una especie de canciller del gobierno del presidente Guaidó, que él dice que para proteger nuestros activos es necesaria la figura de un fideicomiso, y eso ha tenido muchos rechazos. ¿Nos puedes explicar por qué ese rechazo a esa proposición? Bueno, fíjate, Alexi. Yo lo he dicho en otras oportunidades, y creo que lo comenzamos en uno de nuestros programas. Yo siempre he estado dispuesto a escuchar todas las posibles consultas que puedan hacerse al respecto. Siempre he tenido puertas abiertas y he tratado de expresar mis opiniones de la manera más clara y precisa. Esta idea original que escuchamos desde que yo la escuché de Julio Borges, bueno, llamó la atención y en su contexto la analizamos. Yo la he consultado con muchísimos especialistas en la materia, he revisado bibliografía, he tratado de encontrar antecedentes, hemos preguntado a muchos abogados dentro de los Estados Unidos, porque en el caso que nos corresponde a nosotros, que serían los activos de Sidbo y de su cadena corporativa, pues obviamente tendría que ser constituido en los Estados Unidos o bajo las leyes de los Estados Unidos. Yo he dicho que eso que propone Julio Borges en este momento es absolutamente inviable. No hay ninguna forma que nosotros podamos hacer un fideicomiso para proteger los activos y que eso vaya a hacerse cuando expulsan en diferentes tribunales federales de los Estados Unidos, básicamente en Delaware y en New York, varios casos que van precisamente contra estos activos. Y entonces, bueno, primero sería tremendamente complicado lograr que se constituyera ese fideicomiso bajo esa premisa. Seis segundos que, por supuesto, podríamos ser acusados sin menor esfuerzo de estar cometiendo algún tipo de fraude y eso sería un delito de carácter federal. Oye, eso es importante, Horacio, que nos expliques eso, porque he oído decir mucho eso que tú estás diciendo, que el bendito fideicomiso sería como un truco, un fraude, algo completamente ilegal y que es muy peligroso que nosotros incurriéramos en eso. Claro, estaríamos procurando una protección a unos activos que están siendo hoy litigados o que están siendo producto de litigio, que tratan de alguna manera de liquidarlos para pagar algunas acreencias que están allí pendientes y entonces, obviamente, crear esto sería como que nos acusaran de tratar de evadir ese tipo de responsabilidades, cuando por lo contrario lo que hemos hecho es asumir la defensa de nuestros activos y afrontarle o darle cara a estos litigios. Obviamente, yo no he desechado de ninguna manera la iniciativa. No creo que la idea tal como la ha planteado Julio Borges sea viable, pero de todas maneras me parece interesante y estamos buscando algunas otras opciones o alternativas que pasarían por algo importantísimo y es que el sector político no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde al ámbito político nacional, encontrar algún punto de acuerdo, de concordancia para poder extender al gobierno interino y de modo que, por lo menos en el caso de los activos de los Estados Unidos, la protección del gobierno de los Estados Unidos continuara y nos permitiera entonces explorar algunas opciones y tratar de resolver alguna de las querellas que estamos confrontando con algún tipo de acuerdo. En fin, tratar de resolverlos para luego, proceder de la manera que él implica. La otra cosa es que yo no veo de ninguna manera viable que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo se vayan a hacer cargo de una operación en las refinerías y ese tipo de cuestiones. Yo creo que, y eso es lo que hemos tratado de decir, al frente de la cadena corporativa, PDB Holding, Citigo Holding y Citigo Petroleum Corporation, tenemos personas altamente capacitadas. De hecho, los resultados que han venido obteniéndose en este año, que más o menos se ha venido normalizando la economía, en el caso de Citigo Petroleum, son bastante satisfactorios. Entonces, esto nos lleva a pensar que tampoco tendría ese sentido de declarar esa duda de que los activos se están manejando de una manera inapropiada. Yo rechazo categóricamente esa afirmación. Yo la rechazo categóricamente porque eso está basado en leyendas urbanas, en chismes, en secretos de pasillo, pero no hay nada concreto. Yo lo he dicho en otras oportunidades, se lo he expresado a los diputados, a la Contraloría. Cuando exista una denuncia realmente formal, nosotros vamos a ser los primeros interesados en que eso se averigüe exhaustivamente. Yo hasta el momento, hasta este momento que estoy conversando contigo, pues no he encontrado ninguno de esos hechos que hay por allí como leyendas urbanas. Y nadie puede abrir investigaciones sobre leyendas urbanas. Por lo contrario, toda la cadena corporativa ha hecho un gran esfuerzo en la gobernanza corporativa, en establecer métodos de control, mejorar las auditorías. Y todo eso ha sido producto de dos años y medio, tres años de grandes esfuerzos. Es que eso es lo que quería plantearte. Todos sabemos que ustedes recibieron todo el conglomerado de PDVSA, Citgo, y lo que corresponde a ustedes, lo recibieron en una situación desastrosa porque la narcodictadura castrochavista acabó con la industria petrolera venezolana y desde luego se afectó a Citgo y a todo lo que tiene que ver con lo que tenga que ver, valga la redundancia, con la industria petrolera. Pero la gente tiene que saber si ustedes, de una manera responsable y eficiente, han defendido y protegido los activos venezolanos en el exterior, PDVSA, Citgo, todas las empresas de la cadena corporativa. Bueno, Alexis, yo te puedo decir, tanto mi antecesor, Luis Pacheco, como yo, hemos brindado siempre la mayor cantidad de información posible. De hecho, hemos consignado en la Asamblea Nacional, en la Comisión Delegada, los respectivos informes de gestión correspondientes al año 2019 y al año 2020. Hemos sido ampliamente colaborados, hemos colaborado ampliamente, debo corregir, con los medios de comunicación que así han querido solicitar información. Los hemos respondido en todo caso y en todo momento. Hemos estado dispuestos a responder todas las preguntas que se nos hacen. Cuando no las tenemos en el momento, las buscamos y las reenviamos. En fin, hemos trabajado muy cercanamente con la Procuraduría Especial de la República. Hemos trabajado cercanamente con Contraloría, con el Consejo Nacional de Defensa Judicial. Y, bueno, hemos tratado de hacerlo todo dentro del ámbito de las limitaciones que, por supuesto, tenemos, porque no tenemos todas las facilidades que la gente puede pensar que se tiene. Sin embargo, yo me siento absolutamente satisfecho. Yo me siento en este momento bastante seguro de lo que estoy diciendo. Yo creo que la gestión en la cadena corporativa, y digo esto otra vez, PDB Holding, Citigo Holding y Citigo Petróleo Incorporation, incluyendo a la Fundación Simón Bolívar, están perfectamente auditables, se han hecho auditorías, los números están allí, y todo lo que la gente quiera saber lo puede consultar, y nos pueden consultar a nosotros. Así que yo, en ese sentido, he sido un defensor muy claro de eso, y lo he repetido y lo quiero decir una vez más aquí ahora en tu programa. Ciertamente yo fui nombrado por el presidente Juan Guaidó, a quien respeto y aprecio. Ciertamente fui ratificado por los partidos políticos de la Asamblea Nacional, pero yo no estoy en este cargo para defender al presidente Guaidó, ni para darle prebendas a los partidos políticos de la Asamblea Nacional. Eso me obliga a defender los partidos de la República Bolivariana de Venezuela. Muy bien, eso me obliga entonces a hacerte al galope de lo que estás diciendo. Otra pregunta. ¿Han tenido ustedes el respaldo necesario de la Asamblea Nacional para la defensa y protección de los activos de la República? Bueno, yo tengo que ser muy claro, lo he dicho en varias oportunidades, lo dije en nuestra presentación de resultados del año 2020, hace cuestión de tres meses atrás. Nosotros estamos todavía muy pendientes de la aprobación del presupuesto del año 2021. Se lo hemos dicho a los señores diputados, si ustedes no creían que deberíamos haber asistido a los juicios, ustedes han debido producir una resolución de la Comisión Delegada o de la Asamblea Nacional diciendo que los juicios debían pararse. Si los juicios no fueron parados bajo esa resolución, nosotros estamos obligados por el Estatuto de la Transición y por el decreto de nuestro nombramiento a defender y a rescatar todos los activos que le corresponden a PDVSA en el exterior y básica y concretamente en este caso a los Estados Unidos. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a seguir haciendo y mientras no recibamos una instrucción del órgano correspondiente, en este caso la Asamblea o la Comisión Delegada, nosotros vamos a seguir, estamos obligados a seguir en eso. Entonces mi respuesta es que no, no hemos recibido ese apoyo que nosotros esperábamos, tampoco hemos recibido algún tipo de lineamiento, algún tipo de respuestas a muchas consideraciones que le hemos pedido sobre las posibilidades de buscar alternativas, opciones alternativas para resolver los problemas que vayan más allá de lo legal, que también hemos consultado y que tenemos algunas ideas para ir hacia adelante. Eso tampoco, hemos recibido ningún feedback, ninguna retroalimentación de parte de la Comisión Delegada, incluso eso sencillamente es algo que es una carencia y nosotros tenemos la obligación de continuar adelante con este tipo de acciones. Incluso hemos oído, tú nos confirmarás si es cierto o no, que no han recibido el apoyo presupuestario para pagarle a los abogados que se han contratado para defender nuestros activos. Fíjate, Alexis, aquí hay varias cuestiones importantes. Como una excepción entre todas las que existen, como la Procuraduría, Pequibén, CBG, Banco Central, que también están en defensa de sus activos, en el caso de PDVSA nosotros hemos encontrado recursos que corresponden a PDVSA que tienen licencia de OFAC para ser utilizados, o sea que tenemos el recurso, pero no tenemos el presupuesto contra el cual ir con el recurso. Entonces estamos utilizando la interpretación correcta y adecuada de varias resoluciones de la Asamblea Nacional para poder proceder con esos pagos. Estamos utilizando y estamos consultando de una manera muy cercana con la Procuraduría Especial de la República, pero no tenemos el presupuesto. Y peor, la Procuraduría, por ejemplo, no tiene ni siquiera los recursos, no tiene ni recursos que deben ser asignados, ni tiene la aprobación del presupuesto que sometieron. Entonces eso dificulta de una manera importante la defensa de los activos de Venezuela en el exterior. ¿Y qué van a hacer ustedes? Tú no has pedido un derecho de palabra en la Asamblea Delegada, en la Comisión Delegada, para plantear esta urgencia. Sí, por supuesto, eso lo hemos hecho. El Procurador también lo hizo. Conjuntamente con el Procurador le elevamos una comunicación pidiendo una sesión extraordinaria para la aprobación de este presupuesto. Hemos dicho mil veces que estamos a la orden para cualquier explicación. Nadie nos ha hecho ningún reparo, ninguna consulta, no hay ninguna objeción. Esto se entregó desde noviembre del año pasado y sencillamente no hemos tenido respuesta. Eso es lo que nos tiene un poco angustiados. Pero como dije anteriormente, nosotros tenemos la forma de seguir adelante. Nosotros estamos obligados por el Estatuto de la Transición y por el decreto de nuestro nombramiento a seguir adelante y nosotros no podemos detenernos sencillamente por lo que yo interpreto podría ser calificado como negligencia legislativa, que es definitivamente la instancia que está en la obligación de aprobar el presupuesto. Podrían haber hecho objeciones, reparos, explicaciones, pero nada de eso ha sido solicitado a la altura que tenemos hoy, ya 20 de octubre del año 2021. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que las cosas salgan bien, que el presidente Guaidó y la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional respondan con promptitud a esta urgencia, esta necesidad perentoria que está planteada. Muchísimas gracias a Horacio Medina, gracias hermano, y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por habernos visto y escuchado aquí en Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos a Venezolanos TV. Gracias.